Nunca, y si no, merece uno siempre decir que pertenece a la amadísima Universidad de Buenos Aires. Nos han dado unas moneditas ahora muy lindas, recordando los 200 años de la UBA. También trabajo, por supuesto, en la Universidad Barceló, en donde soy profesora asociada a anatomía. Creo que tenía pelo cuando empecé. Y en la Universidad de Concepción del Uruguay, soy profesor adjunto de anatomía desde el primerísimo día de clases. Una facultad nueva que ya ha tenido su primer egresado. Trabajamos en el primer piso, en el Instituto de Ciencias Aplicadas, lo que era el antiguo Museo Naum. Y la práctica hospitalaria en el Hospital Fernández y práctica privada en varios lugares más. Pero básicamente, vamos a hablar de anatomía, solos hacer las cosas es absolutamente imposible. Lo tenemos, por ejemplo, el doctor Silvio Martínez, que es el jefe de hemodinamia del Hospital Castex. Algunos médicos que eran estudiantes, ahora acá tenemos un residente. Esta es nuestra residente de segundo año. Bueno, estos eran estudiantes, ahora tenemos un residente de segundo año de clínicas. Y de varios lugares más. Por supuesto, como digo yo, hay equipo. Trabajamos bien, de bien a mejor. Hoy nos llegó un microscopio nuevo para poder trabajar. Mejor todavía. Estos son nuestros residentes del Hospital Fernández, que están trabajando acá, justamente están operando y disecando, porque es la base. Como de costumbre, como hay mucha gente que escucha en forma alternada o continua, y no es de la Argentina, Yo, como enorme amante de la Argentina, les mando algunas de las fotos del día. Esta es una ballena franca austral. El que hizo el paseo alguna vez lo verá. Bueno, obviamente se dan cuenta de que es la Patagonia. Ahora, yo les pregunto, abran los micrófonos, por favor. Les voy a hacer una pregunta. A los que son grandes lectores, ¿a qué les parece que es esta isla? Parece el elefante del principito. Brillante, exacto. Es el elefante del principito. Es la boa que se comió al elefante. Exacto. Entonces, en realidad, hay que explicarle muchas cosas a los adultos, ¿no? Porque no entienden nada. Acá hay un elefante que se morfó una boa. Sanex Superi dice que estuvo acá, fue el fundador de Aerolíneas Argentinas y un montón de cosas más, en la época en que era un orgullo pertenecer y hacer. Y dicen que se inspiró en la forma de esta isla que está en el Itzbo Carlos Ameguino, en Península Valdés. Así que, ahí las tienen. Estas son fotos que uno toma cuando hice mi experiencia patagónica, hace muchas décadas. Acá estamos haciéndole telemetría y electrocardiograma a las ballenas, a las vivas, a las fallecidas, después de innumerables permisos, le sacamos el corazón. Por supuesto que el corazón, siempre decimos que tiene el tamaño de una mano, ventrículo derecho, aurícula derecha, coronaria derecha, el tamaño de medio índice, arteria pulmonar, descendente anterior, ventrículo izquierdo. Entonces, esta es una mano, son los dedos, esta es la aorta descendente torácica, el ventrículo derecho, la aurícula derecha. Entonces, ¿cuánto pesa el corazón de un mamífero? Eso lo vamos a dejar para otra charla. Vamos a ver entonces, va a hablar un poco entonces de hacer un repaso sobre la anatomía aórtica y cuáles son algunos pequeños detalles. Yo tengo la buena y la mala costumbre de no usar dibujos para ir entrando en la realidad. Esto es una disección anatómica de la aorta ascendente con sus dos coronarias, la coronaria derecha, que es absolutamente anterior, y el tronco de la coronaria izquierda, y el no coronariano, que se relaciona netamente con la aurícula derecha. Después, en otro momento, vamos a hacer un seminario sobre este cáncer que se llama hemodinamia mal indicada y que le destrozó el seno no coronariano a una paciente por un amplázer sobredimensionado. Se lo pusieron a los 9 años y a los 24 años le destroza finalmente la aorta y hace una fístula del seno no coronariano a la aurícula derecha. Por eso es importante, como cardiólogos clínicos, como clínicos, como cirujanos, conocer qué cero se relaciona con qué cavidad. Entre el no coronariano y el izquierdo tenemos la banda interauricular y la aurícula izquierda, y en el derecho, por sobre todas las cosas, el septor interventricular. Uniendo ambos senos, si acá está la aurícula izquierda, entonces vamos a tener la válvula mitral. Acá lo estamos viendo desde atrás, en donde vemos la valva anterior de la mitral, transiluminada con una fibra óptica, la valva posterior de la mitral, el seno izquierdo, el seno no coronariano, el derecho no lo vemos porque es anterior. Y este es el trígono intervalvular, en donde tenemos un paciente ahora que tiene un absceso acá en el hospital. Entonces, cuando yo hago un reemplazo de válvula órtica, al no saber anatomía, mucha gente dice, bueno, la hago fácil, sigo los senos de valsalva, no genero daño ni al trígono intervalvular, ni a la valva anterior de la mitral, ni al techo de la aurícula izquierda, imagínense que esto está cubierto por la aurícula izquierda y acá por la derecha. Acá estaría el sistema de conducción. Bueno, entonces yo sigo la línea punteada y coloco una prótesis, que a veces puede tener una forma muy similar a esta y otras no, pero no tiene gran problema. Muy bien. Si en cambio nosotros necesitamos reemplazar la raíz aórtica, como vimos la semana pasada, puedo seguir esta línea punteada o no, pero ya tengo que bajar un poco más, seguramente porque está dilatada. Ahora, si yo tengo que remodelar la circunferencia que no es planar del anillo valvular aórtico, los puntos los voy a tener que pegar por abajo. Entonces, más me vale que como cirujano cardiovascular, en cambio de instruido, si Dios quiere, tenga una vaga idea de qué son las estructuras que lo rodean. Porque una cosa, abajo a la derecha... Leonardo, apagá por favor el auricular. Leonardo Morichetti, por favor, apagá el auricular. Gracias. Ahora sí. Entonces, una cosa es trabajar desde acá arriba, extrayendo los velos valvulares aórticos, esquivando el seno coronariano derecho, sacando la vegetación. Otra cosa es ver la unión sino-tubular y los senos de balsalva con las comisuras, tratando de conservarles la forma y meterle una prótesis adentro, sabiendo que el paciente tiene un orificio pulmonar, un orificio tricuspidio, y nos está faltando un agujero, ¿no? Porque tendríamos el aórtico y el mitral. Entonces, la válvula aórtica está acá, la válvula mitral es posterior, en el medio del tríbulo intervalvular. Entonces, si yo voy a hacer un procedimiento de remodelación del anillo valvular, netamente subvalvular, y este es el concepto importante, yo tengo que saber que si me voy hacia anterior, hacia el nadir del coronariano derecho, los puntos van a pasar por el septum. Llámenlo, pónganle el nombre que quieran, pero esto, acá, es parte del septum interventricular. Y si voy a pegar puntos por acá abajo, y voy a estar por el trígono fibroso izquierdo, etc. Y si pongo los puntos por detrás, los voy a pasar por el trígono intervalvular, y si quiero estar seguro de que no hago macana, hasta le agarro un poco del techo de auriculo izquierdo o derecha. Y cuando estoy por acá, voy a pasar los puntos por el septum membranoso. Pónganle el nombre que quieran, que no, que sí, pero yo estoy a ciegas. Lo único que tengo que saber es que por ahí pasa el sistema de conducción. En esta flecha blanca, entonces, ¿lo ven? Los senos de valsalva, las valvas, perdón, con los senos. Esta es la valva no coronariana. Esta es una apertura órtica clásica, lo IACU, clásica. Si yo hago un reemplazo de válvula órtica, bueno, me manejo por estos bordes, resecando las valvas, y estoy seguro. Si tengo que hacer un vental, me tengo que ir sí o sí a este plano, un poco más abajo, puedo subir un poco o no, pero si voy a hacer un remodelamiento del anillo, me tengo que manejar acá. Y de la flecha, acá, que es el nodo AB, estamos un poquito más cerca. Eso no va a impedir que trabajemos o dejemos de trabajar, pero lo que yo tengo que tener en mente es que abajo, a la izquierda, van a ver la prótesis de aorta ascendente simulando un vental de bono con el implante del ostium coronario derecho. Si yo le saco, le meto capas, todo esto va a estar tapado por la aurícula derecha. Acá tengo la aorta ascendente, acá tengo la prótesis, acá le puse la aorta ascendente, acá le puse la coronaria derecha, acá se la cosí, acá se la dejé, y acá tengo la aurícula derecha. Esto que ven acá es el septum membranoso, y por lo tanto el senón no coronariano anda por acá. Si yo quiero hacer un remodelamiento del anillo aórtico, lo tengo que hacer por este plano. Esperemos que no por acá. Pero no lo puedo hacer por acá, por acá, por acá. No lo puedo hacer por acá o por acá. Lo tengo que hacer por acá. Entonces, nuevamente, si yo quiero hacer un reemplazo de ovválvula, puedo seguir por acá. Si quiero hacer un vental, puedo ir por acá o por acá, depende cómo quiera romper las cosas o hacerlas. Pero si quiero hacer un remodelamiento, tengo que ir por acá. Dos milímetros por debajo del nadir del seno más bajo. Entonces, de esa forma, puedo hacer una cincha sobre el anillo valvular para que quede competente. En pocas palabras, no estoy trabajando acá, no estoy trabajando acá, estoy trabajando abajo. A la derecha tienen un esquemita de lo que es una operación tipo vental. Osteo de la derecha, de la izquierda, la aorta y dos puntos colocados. Es una operación tremendamente sencilla. Hay que hacerla perfecta nada más, pero no es difícil. Operar un coronario es un millón de veces más difícil, con más variables y más cosas que uno puede no tener expectadas, digamos. Un vental es una cirugía muchísimo más predecible que un coronario en líneas generales. Entonces, uno implanta, anastomosa, cose y se acabó. Hay que saber un poquito de anatomía, nada más. Acá tenemos lo mismo. La prótesis, la aorta cortada, ahí tienen los bordes de la aorta, ahí tienen los puntos. Este es un simulacro de un vental de bono. Esta es la arteria de Kugel que riga esta estructura que es el nódulo abrículo ventricular. Este es el as de Gis y este es el septum membranoso. Entonces, si yo quiero hacer... Ven, este pedacito que ven acá es la aorta. Si yo quiero hacer un remodelamiento de la raíz, los puntos tienen que ir por acá abajo. Estamos haciendo un poquito más de macana. RBA, vental... Puedo hacer un vental tranquilamente siguiendo por acá, pero el David lo tengo que hacer por acá. Y esto es del lado izquierdo. Muy bien. Ahora lo que estamos viendo es el origen de la coronaria izquierda. Estamos viéndolo desde atrás y desde arriba. Es como si lo estuviera viendo el anestesiólogo, pero con la aorta reclinada discretamente hacia adelante y las aurículas hacia atrás. Por acá sería la vía de Guirodón para los cirujanos cardiovasculares. Orejuela en la aurícula derecha, orejuela en la aurícula izquierda. Origen de la coronaria derecha, arteria del nódulo sinusal, arteria de Kugel, que sea anastomosa con la variedad B de la arteria de Kugel que va por el septor intraauricular. Entonces, si yo voy a hacer un Yaku o un David, tengo que saber qué le voy a dar. Sin dudas. Y ahora vamos a ver qué quiere decir eso. Acá tenemos nuevamente nuestro esquemita del vental de bono. Aorta ascendente, aorta ascendente. Botón de la coronaria derecha, botón de la coronaria derecha. Lo que no está en el dibujito es la arteria de Kugel, que hace su trayecto auricular y se le ocurre en el 40% de los casos anastomosarse con la arteria del nodo AB e irrigar el nodo AB y el as de Gis. Entonces, si yo, si este es el nadir del no coronariano, si yo tengo que hacer un remodelamiento, la voy a agarrar. Acá tienen una simulación de un Yaku. Esto fíjense que tiene una forma de seno de Valsalva y está suturado por fuera las comisuras. Este es entre el derecho y el izquierdo. La tremenda desprolijidad es porque esta simulación de Yaku yo la hice cuando estaba en cuarto año de la facultad. Así que en cuanto me enteré que estaban estas cirugías, me volví loco, me encantó, conseguí una prótesis, no pregunten, y empecé a hacer esta catástrofe de nudos completamente desiguales. Pero bueno, no viene al caso. El tema puntual es que lo que hice fue, le dice que absolutamente el sistema de conducción, la irrigación del sistema de conducción, la irrigación auricular, y fíjense cómo forzado para ser didáctico, uno agarra con esta sutura la arteria de Cuber. Seguimos con la sutura, entonces. Esto es un curso que le damos a estudiantes de medicina. En este caso yo estoy, el vental lo estoy haciendo yo, pero los alumnos hacen entre tres reemplazos mitrares, o sea, entre tres integrantes del curso, y reemplazos valvulares aórticos en cerros. La tecnología es sencilla, estas son pinzas tremendamente económicas, esta de acá no tanto, y lo que les digo es que esto se puede enseñar. Nosotros ahora ya en la Universidad de Buenos Aires lo hacemos en cadáveres, por supuesto, con líquido de Kaiserling, y hace que el aspecto sea mejor que el de este corazón. También hacemos cirugías reconstructivas de aorta ascendente y del arco, este es el tronco arterial barquiocefálico, y este es un pantalón, en donde lo que hacemos es la boca proximal del pantalón, se la ponemos a lo que va a ser callado, y una de las patas del aorta bifemoral va a la calótida, la otra pata a la subclavia, este es el tronco arterial barquiocefálico, acá este quedó así, quedó bien. Y no sé si ven que ahí es como que tuviera dos hojas, porque tiene dos hojas, es una disección de aorta, en donde le hicimos un yacu, y el reemplazo del arco. Ahí tienen la canulación axilar, y acá tienen la canulación venosa. Entonces, básicamente, volviendo al tema anatómico, nosotros vamos a andar nadando por acá abajo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a resecar los ostium y a verlos, y esto sería un vental de bono normal, esta sería la altura a la que implantamos una prótesis normal, estamos viendo a gran aumento la valva septal de la tricúspide abajo, la valva anterior, la aurícula derecha, y lo que ven acá es el pilar de Lushka, y acá tienen el Gis con el septum membranoso. Vamos arriba, y a la derecha, ahí tienen la prótesis valvulara órdica, fíjense que está lejos del sistema de conducción. Pero cuando yo tengo que ir a pasar todos los puntos por acá, ahí me voy acercando. Entonces, la probabilidad de bloqueo es mayor, es mayor. La probabilidad de romper el septum membranoso es mayor, es mayor. Acá tienen una simulación de un Yakub, en donde yo les estoy marcando el nivel donde van a estar las comisuras izquierda no coronariana y la comisura derecha no coronariana. Acá lo que hicimos fue entonces, acá tenemos el seno de Valsalva y acá le reemplazamos el seno de Valsalva por prótesis. Sir Magdi Yakub diseñó esta cirugía después de la década del 70, o por ahí, o antes, o nunca, siempre hay, alguien les pone fecha, pero nunca se sabe, yo creo que este caballero soñaba con la cirugía desde que tenía 20 años o 15 y la empezó a hacer. El tema puntual es que reconstruye los senos de Valsalva dando funcionalidad a una válvula aórtica nativa que queda funcionando perfecta con senos de Valsalva artificiales. Entonces, la línea de un Yakub va por acá, muy bien. Bueno, vamos a operar. Ok, we have here the right ventricular flow track, the pulmonary artery, the aorta with the right, left and non-coronary side, the right aditorial appendage, the superior vena cava and the inferior vena cava. So, today we will perform a simulation of the david procedures. what we are going to do now is, as we said, this is the pulmonar, this is the pulmonar, the heart is full, with a very complex technology, complex, the punta, that costs miles of millions of dollars, that is espuma for fillers to fillers of the pared. It is a espuma of polyuretano that one injects through the cava very small quantity because it expands a lo loco. So, one has the cavities rigid, if one wants this, one can be corroded in acid or if one wants it can be cut and take the mold. And the truth is that one can be worked very well. The pulmonar artery. Now we continue to dissect. with a scissor, of course. The aorta, particularly the non-coronary sinus. And we have here the origin of the right coronary artery. Okay. Now, we will cut the aorta up to the commissures and we start to tailor the hostia of the coronary artery. Okay. Now we continue. well, then, what we see here at the right and above is the tijera sectioning the aorta, this is a aorta normal in diameter, a level of the union between the comissures and a little more above, as the aorta termina its portion of the senos and begins the tubo. un lugar que solemos llamar en un arrebato de originalidad unión sino-tubular. Entonces, cortamos acá. So, we are cutting at the level of the commissure. We are here at the level of the right, left coronary commissure, aortic commissure. So, as you can see, the atrial appendage is extended, so we have to simulate sign difficult at the operation. Fíjense cómo se ve perfecta la unión sino-tubular. Y acá ¿qué es lo que estoy haciendo? Ahora sí. So, we have here the right non-coronary commissure, the right left and in the bottom the left non-coronary commissure. So, we start to dissect the coronary hostia, the left of course. Lo que estamos haciendo es tallar los hostia coronarios dejándole, por supuesto, algo abajo. Ahí se vio perfecto el hostia coronario izquierdo y este es el hostia coronario derecho. Entonces, lo que hacemos es respetar la comissura derecha izquierda y ahí tienen la verdad que es hermoso, enorme, ojalá nos tocaran así para operar cada tanto, el hostium de la coronaria derecha. Habitualmente esta maniobra no se hace con esta tijera, perdón. Yo en particular lo hago con una POTS un poco larga, entonces me permite ponerme en el costado y utilizar la mano más como un médico que como un carpintero. Acá tienen en esta foto los senos de Valsalva, el derecho, el izquierdo, el no coronariano, y acá tienen el hostium derecho. Ahí tienen el hostium derecho. ¿Qué cosa rara ven en el hostium derecho? Ahora lo vamos a ver. Miren qué bien se ve. Tiene una variedad de origen que es sumamente frecuente, se ve entre el 15 y el 25 por ciento de los casos, que es que la arteria del cono se origina en forma independiente de la arteria coronaria derecha. Sencillamente uno y hace el botón un poco más grande y san se acabó. Hay que tener algún cuidado cuando uno talla estos botones porque se tuercen para un lado y para el otro más si uno los moviliza tanto. Entonces yo antes de cortar le doy un puntito en lo que sé que es la perfecta y verdadera cara anterior del botón y después cuando lo coso cuando lo hago la sutura ese puntito a referencia me tiene que quedar exacto sobre el eje de la cara anterior de la prótesis y ustedes dirán se ve en vivo esto entonces lo que yo tengo acá es un poco de papel si lo que tengo acá son los senos de balsalva resecados el ostium de la derecha esta es la orejuela de la aurícula derecha este es el lugar por donde nosotros colocamos las cánulas para entrar en circulación extracorpórea y esta es la aorta en pocas palabras si yo les dije que este es el lugar por donde ponemos las cánulas para entrar en circulación extracorpórea este es el lugar por donde ponemos la cánula para entrar en circulación extracorpórea y si yo les digo que está la aorta está la aorta del paciente básicamente es lo mismo que es en esta ocasión que le cadáver entonces nosotros tenemos acá a nivel del no coronariano la banda interauricular con parte de la arteria de Kugel la orejuela de la aurícula derecha la orejuela de la aurícula derecha la arteria pulmonar la arteria pulmonar ventrículo derecho ventrículo derecho lo mismo la diferencia que este está bien bien venteado bien chupadito y este está distendido este es el seno coronariano perdón el lo que era el seno coronariano derecho con el ostium de la derecha y eso que ven ahí es el septum y parte de la crista supra ventricular y de entonces cuando yo quiero remodelar la válvula los puntos los tengo que pasar por abajo y sacarlos por afuera y los tres commissores y la y y la 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 y la hay anatomical variación que es muy frecuente la y la y la y y la ostia puede encontrar esto en la paciencia de paciencia es muy frecuente muy bien entonces nuevamente se ve precioso la verdad se ve hermoso ahí tienen el ostium de la derecha el ostium de la izquierda ahí tienen el puntito que les contaba si habitualmente yo lo pongo del lado de afuera no del lado de adentro y quede tremendamente bien orientado acá tienen estos puntos que habitualmente son de prolene en donde uno tiene las comisuras y prueba a ver qué tal queda la válvula qué tal le da muy bien avísame ok we have prepared the three commissures and the coronary ostia and we have dissected well down from the ambulance list avisa muy bien entonces qué es lo que estamos haciendo una vez que hacemos eso tenemos que pasar los puntos que ahora vamos a mostrar a través de la prótesis y subanulares y telescopar la prótesis entonces el concepto es que este tubo tomado por puntos subanulares pase por fuera de los de los de las comisuras el jacubo en cambio esto está suturado y cortado y el dacron es un seno de balsado artificial now we have presented the aortifal with the commissures now we will fix the prosthesis acá es donde hacemos sacamos la prótesis esto es por orden didáctico para que se entienda a dónde va la prótesis you are the nadir of the right coronary sinus this is the interventricular septum the right coronary fíjense cómo el portaguja está por debajo son puntos absolutamente subanulares una zona entre comillas prohibida cuando yo hago un reemplazo de válvula aórtica convencional de acá para acá los puntos son subanulares con eso me aseguro 44 cosas entre ellas que la prótesis baje sí o sí hasta le puedo poner el número que se dice entró justo entra un poquito menos justo entonces son puntos en u este punto sale y este otro punto también sale este es un tema muy importante en la cirugía estos puntos no son hemostáticos hay gente que pega 15 puntos alrededor hay gente que pega 6 el tema es estos puntos son los que hacen que el anillo tome la fórmula la forma hay unas formulitas digamos que no viene al caso no tiene sentido para reducir el anillo que las válvulas coacten y ahí me quedé quietito porque se me enganchó el problema y me muevo un milímetro más y tenemos que hacer otra toma fíjense como esta es la banda interauricular acá agarro la arteria de Kugel sí o sí entonces el concepto es muy claro la anatomía a mí no me preclude no me impide ningún tipo de técnica quirúrgica exitosa que haya superado ampliamente la prueba del tiempo el conocimiento anatómico a mí me agrega elegancia a la cirugía y por sobre todas las cosas me agrega cierto grado de premonición de premonición si se quiere de qué es lo que le va a pasar al paciente con su ritmo cardíaco ya les he mostrado en varios de las charlas anteriores y en esta un poco rápidamente lo cerca que estamos del sistema de conducción no nos debe sorprender si el paciente sale bloqueado por innumerables mecanismos primero por edema no es gracioso pegarle 20 puntos a alguien alrededor de acá y pensar que graciosamente el sistema de conducción que no por nada está rodeado en colágeno nos va a mirar y dar las gracias por el simple edema el paciente puede tener desde un bloqueo de primer grado o un bloqueo de completo o la arritmia supraventriculares frecuentes segundo lesión directa del sistema de conducción porque no estos pacientes están enfermos no siempre estudian no siempre tienen el tejido fibroso como se nos parece a nosotros hay que pegar puntos de refuerzo y le damos al sistema de conducción y tercero irrigación accesoria del sistema de conducción conocida y descubierta y publicado a partir del año 2000 o sea que esto ya tiene mucho tiempo que la arteria de Kugel y la septal superior derecha son irrigaciones accesorias desde el sistema de conducción entonces si vamos a andar jugando por ahí es probable que el paciente se bloquee un poco el segundo need we have put the stitches we have only put three stitches as to the do more didactical and we telescope the aorta from the prosthesis so we can tailor in an adequate fashion this diameter to the diameter of we have muy bien ¿estamos? entonces esto va por adentro en un jacube en cambio yo tengo que hacerle los senos de balsalva y suturar todo esto alrededor de balsalva we have this manover ahí la estamos bajar this this is from the inside bájale bájale practically the surgery acá lo que hacemos entonces es tomar unos puntos que ya hemos medido por supuesto sobre los nadires cuando son unos puntos en un se pueden usar un montón de cosas o absolutamente nada entonces uno le va dando la forma a la válvula órtica entonces fíjense que es lo que hace uno uno empieza a suturar el borde desde los nadires hasta las comisuras de fuera a dentro y de dentro a fuera para que nos quede pegada la válvula y la horta y las balvas estén coaptando mucho más cerca porque este tamaño de prótesis con algunas cuentas es un poco más reducido así nos queda visto desde afuera fíjense como los puntos esto esto pierde como los puntos van por afuera y van por adentro como está presentada la prótesis y como nos queda la cirugía terminada con los hostiacoronarios implantados los senos de balsalva alineados y suturados la verdad que estaba bastante enfermita la horta con la que empezamos a simular ahí tienen la línea de sutura ahí tienen el osteoma izquierdo implantado como ustedes ven no hay a veces demasiado espacio para andar jugando sí ok y esto si yo lo hago en cirugía queda insuficiente ahí está terminando la cirugía ok ahora hemos terminado los sinuses en la prótesis y como pueden ver la aorta parece normal ok now we have we have measured of course the height of the entonces nuevamente después de medir y de tomar los puntos mejor que esto por supuesto uno pega acá y vuelve a su entonces muy bien bueno muy bien hoy como ven ha sido una charla cortita algunos colegas me pidieron que que haga una simulación de esto la alguna pregunta en particular gustavo cómo estás buenas noches bien bien acá estoy aprendiendo un montón muy linda la charla te quería preguntar qué tipo de manifestación arritmica has visto vos o si te ha pasado cuando vos reimplantás el ostium de la derecha en un vental o en alguna cirugía de estas con esa variable que vos nombraste con la arteria naciendo en forma independiente qué has visto en el sistema de conducción qué tipo de ritmo o no has visto no has tenido problema no mira lo que yo hago es nunca nunca lo movilizo tanto como viste ahí viste que se puede mover y sacar de un lado para el otro porque la arteria del cono no es peligrosa la que es peligrosa es la que sale para abajo la septal superior derecha que aparte que sangra un poquito y viste que vos decís sube ahí y sangra algo y lo coagulás y no sabés qué es es la septal derecha o la de kugel lo que yo hago es cuando estoy abajo con una este pot grande no demasiado grande me trato de pegar entre el borde de la horta no te digo dejando la adventilla del otro lado pero casi 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 o sea la grasa ni la molesto entonces yo sé que ahí como por ahí puede ir la de kugel y de la aceptar el superior derecha entonces ahí no juego no juego ahora si tuviera que movilizarlo mucho lo que voy a tener seguro son arritmias supraventriculares porque es irrigación accesoria del sistema de conducción ese es el concepto importante ¿no es cierto? o sea si estas arterias fueran tan importantes la técnica hubiera variado ya en 1969 en cambio vos tenés el tipo uy se bloqueó bueno marca pasial o vía auricular una hora dos horas y se le pasa y eso seguramente es isquemia nodal que como tiene una arteria del nodo AB buena o una primera septal buena el cuerpo lo resuelve en un par de horas o en un par de días pero vas vos sabés que si vos sabés que mirá yo vi dos casos uno como ayudante cuando estaba recién salido o en los últimos años en Favaloro que nada se lesionó en la cirugía y hizo esto que vos decís de arritmias supraventriculares después tuve un caso yo hace no sé seis meses más o menos que también tuvimos una lesión de esa arteria se reemplantó bien el osteo un derecho pero esa la tuvimos que ligar la arteria chiquita y entonces estaba con dos ayudantes y bueno ahora vamos a tener algún algún arritmi alguna manifestación ahora en la salida de bomba o en su parte de inmediato nada todo bien ningún problema qué sé yo el paciente salió como a las dos tres de la tarde y a las ocho de la noche FB bueno te la resumo lo chocaron tres veces es como que hizo una una isquemia del sistema de conducción viste lo chocaron tres veces después al otro día ya se estabilizó y le tuvimos que poner se fue de alta un chico joven y le tengo que poner un carro de desfibrilador los dos los dos primeros días estuvo así muy inestable eléctricamente con tormenta eléctrica sí muy inestable y bueno creo creemos que puede haber sido eso mirá puede que el PIB haya tenido esto a ver vamos despacio este es un corazón abierto desde la se ve la pantalla ¿no? sí es un corazón abierto desde la derecha en donde lo que vemos acá es la válvula pulmonar es como digo yo un ross hecho por un traumatólogo ¿no? o sea está la pulmonar destechada parte del tracto de salida del ventrículo derecho esto es la tricúspide esto es la descendente anterior o sea BD BI septum y lo que tenés acá es la rama de las de GIS perfecto este es el tronco de las de GIS este es el septum membranoso y este es el nodo AB ahora esta es la descendente anterior y esta es la primera septal ¿la ves? sí y riga la rama derecha pero esta arteria que esto es lo que yo descubrí en forma importante esta arteria que sale de acá que es la derecha esta es la arteria del cono te cuento sí esta es la arteria del nódulo sinusal esta es la septal superior derecha este es el pilar del Ushka así que es una arteria ventricular que irriga el septum interventricular ¿ves? sí irriga el tronco de la derecha y el as de GIS entonces tal vez este al hacer el vental se lesionó la del cono y se lesionó esta y te generó una isquemia septal importante y te habrá bloqueado te habrá generado algún problema durante unos días esto yo vos fijate que esto no está descrito en la literatura clásica el único que lo describe es Lascano en 1950 y pico pero con anatomía radiológica nadie dijo que llega al sistema de conducción por eso yo en estos lugares cuando hago el vental en cambio de pegarme por la grasa de acá que se la sacudo me pego casi por la adventicia entonces asumo que la dejo en paz por lo menos eso es lo que creo yo lo interesante es como se compensó después como estuvo inestable por isquemia entiendo yo del sistema eléctrico de conducción y después empezó a recibir por otro lado y se compensó se estabilizó así es y es difícil como digo es difícil matar un cristiano no siempre no siempre gracias a Dios los pacientes se las ingenian a pesar de nosotros y andan muy bien a ver si acá tengo una foto dame un segundo acá está esta foto es más general bueno acá lo que ven acá lo que ven es nuevamente la famosa simulación del vental vos fijate como la la de Google nace casi separada de la derecha ves entonces si vos cuando le haces el vental te te mandas abajo con de un tijeretazo para estar seguro de que llegue la rompes vos sabés que la la teníamos identificada la teníamos la veíamos todo pero en el momento de la movilización con la mano así de del ostium o del botón ahí como que se desgarró y bueno se rompió pasa pasa mira como dice como dice una amiga mía que está acá escuchando a veces las cosas andan bien a veces tenés eventos a veces complicaciones y a veces imponderables claro tenés un imponderable y pasa pasa bueno bárbaro bueno Marce nos tenemos que ver algún día estaría bueno si como no un gusto bueno alguna pregunta más bueno bueno entonces para el próximo lunes vamos a charlar sobre anatomía y ecocardiografía o sea vamos a hacer cortes anatómicos que sean los exactos representantes de los cortes ecocardiográficos en transesofágico a los cirujanos nos es tremendamente útil para interpretar las ecocardiografías intraoperatorias y a los cardiólogos también porque muchas veces uno aprende ecografía pensando que es un acto de fe porque nos dicen esto es esto y tenemos que